¡Besas! 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 Con esta rola Le dices a esa mujer especial Que la amas Que la quieres Que es todo para ti Y cántales con sentimiento DJ Chingón Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Mi alma y mi corazón Yo soy adorando Para ti Yo tengo luz brillante Es la tuya No mucho No lo estoy No lo estoy Y no lo estoy Pero te quiero No lo estoy Tengo..." No lo estoy Yo lo estoy